Home page, se dice que para la primera impresión no hay segundas oportunidades y eso es especialmente cierto en una web. Una home page debe ser atractiva, informativa, sorprendente y bonita. Es uno de los elementos más fundamentales en la casa digital de la marca. Allí debes reflejar la identidad de la marca y contarlos con creces de una manera sencilla y atractiva. ¿Qué debe tener la home page de un sitio web? Identidad visual de marco, o sea colores, tipografías, logotipos, etc. ¿Quién eres y qué haces? Resumen del producto o de los servicios y ¿Qué te hace diferente a la competencia? ¿Quiénes somos? Esta sección de tu página sirve para darte a conocer y generar una conexión más profunda con el usuario. A los clientes les interesa cada vez más saber quién está detrás de un servicio o producto y esta página puede ayudarte a conectar en un nivel emocional con tus futuros clientes. Algunos de los contenidos más elegidos para crear una exitosa página de ¿Quiénes somos? son historia de la marca, historia personal relacionada y fotos de la equidad. Se trata de una sesión que te permite mostrar de forma clara, atractiva lo que ofreces. El objetivo de cualquier página web es vender aunque sea una idea o un mensaje y esta página debe ayudarte a hacerlo con tus productos y servicios. Un menú de navegación generalmente ubicado en el encabezado de la web es la que permite a los usuarios navegar con facilidad y encontrar toda la información que buscan. Un menú perfecto es aquel que se puede leer de forma rápida con palabras claves cortas y al grano. En un menú en vez de poner cómo puede ayudarte es optar mejor por lo clásico y así facilitar la lectura. Formulario de contacto. En la actualidad la información es poder. Un formulario de contacto es una herramienta desplegable a través de un sitio web que permite a las empresas recolectar información de contacto de sus visitantes como su correo electrónico, número telefónico o ubicación. Certificado de seguridad. Es fundamental garantizar la protección de los datos del usuario en todos los ámbitos de navegación. Nadie quiere ser la víctima de un ataque cibernético y sufrir los daños que puede traer. Por suerte, hoy es muy fácil tener una página web segura porque la mayoría de las herramientas de hosting y gestión de dominios incluyen un certificado SSL. Mecanismo de búsqueda. Te conviene simplificar al máximo la navegación del usuario para que encuentres lo que necesita en tu página con velocidad. Una gran manera de lograr este objetivo es incluir una barra de búsqueda bastante visible e intuitiva. A propósito, ese recurso te ayudará a entender mejor los intereses de tus visitantes. Putter. El pie de la página es un espacio ideal para poner más enlaces relevantes de tu web y asegurar que el usuario vaya donde quiera sin problemas. Ahí también puedes fortalecer el posicionamiento de tu marca añadiendo íconos de contacto, perfiles de redes sociales y mensajes cortos sobre tu negocio. Imágenes. Utilizar imágenes es fundamental para enriquecer tu comunicación digital. El contenido visual combina muy bien con la palabra escrita, así que si eliges las figuras con precisión, puedes transmitir tu mensaje de manera más completa. Lo ideal es que incluyas ilustraciones y fotografías originales para que tu web sea distinta a las demás. Y por supuesto, no podemos olvidar integrar a nuestra página web un diseño atractivo. Internet es un espacio esencialmente visual. El aspecto de una web es muy importante, aunque no es lo único. Una página web debe ofrecer un diseño visualmente atractivo, pero también sencillo de leer y comprender. ¿Qué significa que tu diseño web sea atractivo? Uno de los aspectos más importantes es un buen balance de figuras y textos. Imágenes y videos de calidad, contenido de valor, tipografía clara, excelente contraste de colores y una herramienta de colores que permita que el usuario se sienta cómodo.